Yo voy a seguir por el mismo camino que hemos venido desde el inicio del programa, el tema de la decisión que tomó el ayuntamiento. Lo primero es que un alcalde, un síndico, un diputado, un senador, un presidente, un vicepresidente, lo elige el pueblo porque, por una teoría que viene desarrollándose desde hace muchos años, bueno, a partir del momento en que el mundo abandonó las monarquías y comenzó a pensar en otro tipo de forma de gobierno. De la participación. Exacto, comenzó, bueno, el primer caso donde la monarquía fue vencida fue en la Revolución Norteamericana del 1775, creo que fue, comenzó, y en el 78 concluyó con la derrota de la corona inglesa en territorio americano y, por supuesto, la proclamación de la primera constitución formal que tiene conocimiento el mundo, la constitución norteamericana, donde esa constitución comenzaba diciendo nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. O sea, la connotación filosófica, semántica, que se le da a esa frase, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, tiene mucho que ver con el principio de la representación popular y el principio de la soberanía popular, que son dos principios básicos, dos pilares del sistema constitucional de cada país. ¿Qué es lo que hace un gobernante? Un gobernante es elegido por el pueblo, que es el soberano, para que haga las cosas que tiene que hacer en la administración pública. Pero, cuando tú asumes la posición para la cual fuiste elegido, tú tienes que entender que tú eres el alcalde, el diputado, el senador, el presidente o el vicepresidente de toda la sociedad, inclusive incluyendo aquella que no te eligió. Y entonces tú tienes que pensar en un sistema de equilibrio. En segundo lugar, hay otro aspecto que hay que ver y es el tema de que las cosas hay que hacerlas y para que permanezcan y duren, tienen que hacerse bien. Y si mejor no se hacen. Y mejor no se hacen. Yo pienso que lo que está haciendo el alcalde municipal a las días es lo que hay que hacer en el sentido de lograr un menor estrés en las calles de San Francisco de Macorís, que están muy congestionadas. Están a la altura de que usted sale a la calle, es preferible salir a pie, a coger sol y a sudar y no salir en un vehículo. Primero, porque no va a encontrar dónde estacionarte. Segundo, si te estacionas mal, estarás cometiendo una falta, una violación a la ley y puede correr el riesgo de que vengan y te pongan una multa. Tercero, vienen los cuidadores de vehículos que se creen que tienen el derecho de cobrarte 50 o 60 pesos por ponértelo un cartón al cristal. Los parquímetros humanos son ellos. ¿Eh? Los parquímetros humanos. Exactamente, por ponerle un cartón al cristal delantero de tu vehículo cuando tú no le has dicho que te ponga un cartón, que tu carro hay que taparlo para evitar el calor. Nadie le ha pedido eso, pero ellos lo hacen buscando. Y hay algunos que si tú no le das, se quedan igual, pero hay otros que pelean por eso y te mencionan todos los dichos del mundo. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Por qué llegamos aquí? Sí, llegamos aquí por la incapacidad de las autoridades, no esta, de otras, incluyendo al propio Alex, que en algún momento lo fue previo a este mandato, la incapacidad de las autoridades de poner reglas o de hacer cumplir las reglas que ya están puestas, de permitirle a gente que construye edificios sin parqueo, de permitirle a negocios que abran sus puertas sin tener las facilidades para carga y descarga, sin tener las facilidades para parqueo, por permitir que negocios ocupen el área pública. Cualquier ventorrillo saca una mesa a la acera y comienza a poner tenis, trapo viejo para venderlo. O sea, todo eso lo prohibió de alguna manera la incapacidad de la autoridad para poner reglas o para hacer cumplir las reglas. Hoy día, si se quieren hacer cumplir, hay que hacerlo con equilibrio y con respeto. Más temprano en la mañana, antes de retirarse del programa, Francis decía que le habían enviado un video de una discusión en la Bienvenido Fuerte Duarte, de un miembro de DGC, con alguien que se estaba estacionando. Usted no puede, oye esto, mi querido amigo Alex, tú no puedes hacer las cosas que te salgan de, ya ustedes saben de dónde. Tú tienes obligatoriamente que pensar que ahí afuera hay gente que merece y necesita que tú le informes qué tú vas a hacer y por qué lo vas a hacer y darle una oportunidad para que la gente entronice, para que la gente entienda, para que la gente aprenda que a partir de tal fecha. Y para que se informe, porque hay gente que no se informaron. Y que a partir de tal fecha ya no puede hacer lo que venía haciendo antes, pero no amanecer un lunes con que ya no se puede parquear frente al negocio donde tú te parqueabas todos los días hace 20 años. Entonces, indudablemente que cometió un error, tomó una decisión solo, producto porque en la función de Alex hay mucho corazón y poca cabeza, porque se toman muchas decisiones por emoción, por emotiva. Es verdad que es necesario hacer lo que él está haciendo, pero no de esa manera, mi querido amigo. Tenías obligatoriamente que informarlo, como hiciste con la descarga. O sea, ¿por qué a los comerciantes tú le das la oportunidad de que entiendan? Por lo menos, quizás no es un plazo muy prudente. Yo le hubiese dado una semana, ocho días. Pero está bien, le dio 72 horas, que son tres días. Pero ¿por qué a ellos y no a los que usan el área de parqueo de la ciudad de San Francisco de Macorís, no se le dio tiempo para que entendieran que ya no se pueden estacionar en tal sitio? Me pregunto, nosotros no tenemos un sistema de transporte público, digamos, decente. Aquí lo que hay son unas guaguitas que se están cayendo, que usted no sabe en qué momento se van a desricar con toda la gente. Entonces, si aquí hubiese un sistema de... Si usted me dice a mí, no te voy a permitir estacionarte en X calles o en X sitios, pero yo te ofrezco el sistema de transporte público que hemos puesto en ejecución para que te puedas mover en él, perfecto, no hay ningún problema. Yo no estoy pidiendo un metro, ni estoy pidiendo un monofiel, para que no crean eso. Yo lo que estoy hablando es un sistema de transporte mínimamente adecuado para que uno pueda moverse en la ciudad. Eficiente y seguro. Exacto, por lo menos de punto a punto que sean más distantes. Y si no, tres, cuatro cuadras, camínalo a pie. Eso no le va a hacer daño, al contrario, le va a hacer mucho bien a su salud. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que la medida es necesaria, pero debe ser pensada, debe ser analizada, debe ser proyectada y debe informársele a la ciudadanía antes de... Porque de lo contrario, vamos a crear un caos. Ustedes verán a partir de ahora las noticias, los videos, de los líos, los pleitos entre 16 ciudadanos que se estacionan en el mismo lugar donde se están estacionando hace muchísimo tiempo y viene un 16 y le dice, quítese de ahí. Y si no, me lo llevo. Sobre todo gente que piensa que esa autoridad que le dan pueden hacer lo que le da la gana. Lamentablemente es necesario, pero debe hacerse de otra forma. Como dicen algunos, fulano está bien muerto, pero mal matado. Dicen eso. Muy bien, gracias, muchas gracias.